oye buenos días buenos días necesito un poco conectado y le comparto me diré está por favor por favor necesito que estén personas aquí conectadas y que comparte directa por favor necesito un conectado por favor necesito que esta directa sea bien visible bien visible y que la compartan todo lo que pueda por favor necesito que el señor rafael estaba hablando conmigo ahora por privado lo necesito también por aquí y que también comparta esta directa hola ya tengo aquí por aquí pero no puedo ver quién es necesito que compartan esta directa quiero que sea bien visible quiero que todo el mundo la vea dentro y fuera de cuba necesito que sea bien visible esta directa por favor buenos días padre ni de libertad y bendiciones no veo ni el nombre necesito que sea bien directa mi directa por favor que sea bien vista mi directa bien compartida necesito por aquí al señor rafael que estaba hablando conmigo ahora mismo por el privado buenos días mi hermanita marta buenos días y bendiciones estoy bien enferma no sé si tenemos la cob y estoy toda inflamada tengo toda la boca hinchada tengo todos los labios hinchados los ojos hinchados estoy metida dentro de mi casa quiero aclararle a una persona que no me interesa en estos momentos aclararle el pensamiento de nadie pero lo voy a hacer por mí por mí bendiciones prometa bendiciones para ti mi amor bendiciones bendiciones para todas esas personas que me comparten necesito que sea bien visible la directa que todo el mundo la vea compártela en todos los grupos yo necesito que sea bien visible mi directa por favor necesito que sea bien visible mi directa yo estoy enferma y mi niño pequeño está enfermo necesito que sea bien directa bien visible mi directa que todo el mundo la logre ver necesito hacer esta directa lo más rápido posible necesito que el señor rafael que estaba hablando conmigo ahora por el privado que dice que tengo una serie de personas que están diciendo que mi intención es sacar a mi hijo del país y salir de cuba si no lo niego no lo niego quiero salirme de cuba quiero salvarle la vida a mi hijo quiero salir de cuba estamos enfermos quiero salvarle la vida a mi hijo que me importa más que cualquier oposición que cualquier dictadura me interesa porque porque ya he sufrido bastante dentro de cuba estamos enfermos y necesito salirme de este país y salvarle la vida a mi hijo abajo la dictadura genocida que está pasando la gente pero también quiero hablarle bien claro a todas esas personas que se hacen llamar oposición que cada vez que caen que cada vez que caen caen en juego de la dictadura de desacreditar a la oposición hablar más de la oposición de las personas que si han trabajado en cuba de las personas que si han hecho oposición en cuba que si se han quemado las pestañas dentro de cuba basta ya de caer en el juego de la dictadura divide y vencerás no sean tan tontos y tan estúpidos de caer siempre en lo mismo y de tratar de atacar siempre a las personas a la oposición en cuba basta ya basta ya de caer en ese juego por eso que cuba no es libre ni será nunca libre ¿por qué? porque nunca nunca han respetado a un verdadero opositor nunca lo han respetado lo único que hacen es desacreditar a la oposición de cuba por eso todo el mundo está cansado por eso todo el mundo quiere salirse de cuba y salvar su vida salvarse la oposición tiene que salvarse ¿por qué? porque han trabajado durísimo y lo único que hacen es cuando se caen es desacreditarla romperla joderla no importa cuánto te hayas quemado en cuba no importa cuánto trabajo hayas hecho no importa cuántos palos hayas cogido de la dictadura cuantas veces hayan sido presas basta ya señores basta ya basta ya donde está el señor rafael para que me diga aquí todas esas cosas que están diciendo de mí que yo he pactado con la dictadura que pacto tengo yo con la dictadura si yo hubiera pactado con la dictadura ya barrera no estuviera en cuba ya me hubieran sacado de aquí aunque sea por el por el por nicaragua basta ya de caer en el juego la dictadura señores los que están trabajando ya dentro de cuba no son valorados por nadie nadie los apoya la mayoría están solos trabajando aquí al pecho para liberar a una cuba que no quiere ser libre basta ya de caer en el juego la dictadura por eso ya basta ya organización en cuba eso no va a pasar porque la dictadura está muy bien preparada y la oposición está creada en un pilar muy flojo que cualquier cosa la derrumba salen hablando de cualquier persona y ya la hacen tierra por las redes no importa cuánto se haya quemado basta ya basta ya estoy enferma estoy jodida y hoy mi hijo y no lo niego a nadie quiero salirme de aquí como se están saliendo todos como todos están saliendo yo no me puedo mandar por el por el por nicaragua porque mi hijo está enfermo pero si pudiera lo hiciera vendiera mi casa y me largara de aquí para el carajo no lo puedo someter porque estamos enfermos lo he dicho millones de veces por las redes ahí está el señor Osvaldo que me tiene que mandar medicamentos porque siempre estoy enferma y ustedes lo único que hacen mucho por ejemplo el señor Rafael que salga aquí y me diga todas esas cosas que me estaba diciendo por el privado basta ya de caer en el juego de la dictadura que cada vez que alguien es un opositor de huevos de verdad dentro de Cuba lo tratan de desacreditar es como únicos rompen a la dictadura y ustedes y muchos caen en el juego de la dictadura basta ya Cuba no va a ser libre nunca Cuba no va a ser libre nunca porque no quieren la libertad de Cuba no importa cuánto haya trabajado la oposición lo único que hacen es desacreditarla Cuba no es de los opositores Cuba es del pueblo de Cuba entero y si ellos no se levantan nosotros no podemos ser carne de presidio estamos enfermos entiendan eso por favor no le niego a nadie que quiero salirme de Cuba quiero salvar a mi hijo quiero salir de aquí quiero irme quiero salvarle la vida a mi hijo que vale más que todo y no me arrepiento de todo lo que he hecho por la libertad de Cuba porque soy patriota de verdad y tengo los huevos más puestos de cualquiera pero no tengo nada que demostrarle a nadie estoy metida dentro de mi casa 24 horas y pueden salir de aquí ni buscar que comer ni buscar medicamentos ni buscar nada porque allá afuera siempre están velándome y cuando no me mandan un negro con un machete en una japa tampoco vieron eso nadie ve nada de eso basta ya de caer en el juego a la dictadura compartan mi directa estoy buscando a un patrocinador si quiero salir de Cuba quiero salvarle la vida a mi hijo y quiero salvar mi vida estoy enferma muy enferma y nadie lo ve no pido visa humanitaria porque es complicada quiero sacar a mi hijo de Cuba si es verdad ya trabajé bastante Cuba la libertad de Cuba no depende de la marrero marrero no depende de mi ni de los opositores basta ya basta ya que salgan ahí la gente ahora que salgan y digan que mi Dyson es una traidora que la marrero marrero es una traidora y que ningún opositor ha caído preso por culpa mía nunca ninguno de los opositores míos han caído preso la casa de mi Dyson Marrero Gil fue casa sede muchos años de la fama de blanco fue sede del movimiento BCR y nosotros todos aquí nos reunimos diario y nunca nunca se apareció la policía allá afuera para hacernos nada así que nunca pueden decir que alguien que haya caído preso por cuenta de la marrero basta ya de caer en el juego de la dictadura me llamo mi Dyson Marrero la marrero marrero de Cuba y Cuba la libertad de Cuba no depende de mi si quiero salir de Cuba es verdad quiero sacar a mi hijo quiero salvarle su vida y quiero salvar la mía porque estamos enfermos basta ya de caer en el juego de la dictadura señores abajo de la dictadura genocida y Cuba y Cuba y Cuba